existe una larga lista de vídeos paranormales que recorren las redes sociales como es de imaginar muchos de estos vídeos son falsos por no decir que la mayoría y en esta ocasión nos centramos en la ciudad de bogotá donde encontramos más de un par de metrajes que valen la pena resaltar y los verán a continuación bienvenidos a un mundo paranormal en este primer lugar vemos un metraje que fue tomado en el aeropuerto del dorado por un hombre que supuestamente está siendo acechado por un fantasma cuando está solo en el aeropuerto él decide explorar este lugar con su cámara en mano y al llegar al baño se lleva una sorpresa estoy nuevamente aquí en la puerta del baño no hay nadie acá no hay nadie no hay nadie hola 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 estás acá donde estás aprenden la bruza está jugando con la llave está jugando con la llave necesito otra prueba necesito otra prueba en el gremio de conductores de bogotá se escuchan muchas historias extrañas que estos señores han vivido y la que verán ahora es muy especial ya que fue noticia en la ciudad para un 17 de julio ocurrió un fuerte choque de un bus del SITP con un camión de carga en esto desafortunadamente una mujer mayor salió con heridas graves todo fue provocado por culpa de un microsueño según el conductor del bus pero el misterio empieza cuando revisaron unas fotos que fueron tomadas a el bus en el accidente pon atención se puede notar una figura con forma de rostro pero lo más extraño está en la siguiente foto que fue tomada horas antes de que el hombre saliera a trabajar en el bus según en el reporte de este bus hace un tiempo un menor murió dentro de este SITP por un ataque al corazón desde entonces los conductores han experimentado aterradores eventos para terminar con esta historia los dejaré con un metraje que tomó un conductor de este bus cuando lo dejó en el estacionamiento al terminar la jornada de trabajo acá escucharemos una psicofonía de un menor llamando a su mamá muy fácil está frío, mi hijo es bueno mi perro ronda, ya te voy a rotar así no durmieras ronda, ya te voy a rotar así En una bodega de la zona franca de Bogotá, los trabajadores hablan sobre extraños fenómenos que se viven en este lugar. Ven que los objetos se mueven solos, escuchan pasos y se abren solas las puertas, como quedó grabado por una cámara de seguridad. Lo más escalofriante lo vivió un hombre que precisamente tuvo que trabajar en la noche, y al sentir que algo extraño estaba pasando, deja una cámara a su lado. Gracias. 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 Espero que les haya gustado el video, y si tienen alguna historia aterradora que quieran compartir, lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios, o me pueden escribir a mi correo que dejaré en la descripción del video, recuerden suscribirse a mi canal, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias a mí buenas noches. Gracias. ¿Cómo hascemission? ¿Qué son, los tutoriales? Gracias por ver el video.